bienvenidos mis amigos a este nuevo video de su canal SIS Tecno en esta oportunidad les estaré mostrando una rico aficio MPC 300 les estaré indicando cómo destapar la unidad de imagen y cuál es la forma correcta del desensamble entonces empecemos mis amigos primero que todo debemos abrir nuestra puerta lateral abrir la parte frontal en seguida vamos a encontrar la botella de tóner residual que simplemente sale a presión encontramos la cullerda que nos protege nuestras unidades debemos retirar este tornillo subir la palanca que hasta que no retiremos el tornillo no podemos subir la palanca listo una vez hemos retirado el tornillo ahora si podemos accionar la palanca y podemos abrir nuestra puerta ya encontramos todas nuestras unidades y la unidad de transferencia o banda de transferencia vamos a empezar con la unidad de negro la sacamos como pueden ver es totalmente fácil para la de negro debemos retirar el seguro de la banda de transferencia tomamos por la guía por la manija y simplemente la sacamos y ahora vamos a ver el correcto desensamble de esta unidad que si se permite podemos decir que tiene un pequeño truco o algo escondido hola mis amigos los invito a un café y los invito a que se suscriban a mi canal entonces debemos retirar estos dos tornillos en la parte frontal en la parte posterior debemos retirar estos dos tornillos también y después que retiremos esos cuatro tornillos les voy a mostrar cual es el secreto ah también tenemos que retirar el tornillo que va con el piñón y retirar el piñón como tal listo una vez hemos retirado los cuatro tornillos ya vemos que no lo tenemos miramos en la parte posterior ya no tenemos los tornillos ya no tenemos el piñón podemos retirar la tapa con simplemente hacer un poco de presión hacia afuera y el truco o la trampa que les decía en esta unidad es que tenemos que retirar esta tapa blanca que sale simplemente a presión con algo muy delgado que le podamos meter y ya sale y encontramos acá un retenedor que por más que retiremos las unidades o las separemos no nos deja sacar el cilindro entonces les voy a mostrar aquí ya podemos retirar retiramos y dividimos la unidad en dos pueden ver que aún tengo el retenedor mirenlo ahí está y en esas condiciones no me deja salir el cilindro no me deja hacerlo entonces procederemos a quitar el retenedor y podremos retirar la tapa sin ningún problema listo una vez hemos retirado el retenedor podemos observar que ya la tapa sale sin ningún inconveniente y ya queda libre nuestro grupo o cilindro mirenlo que es muy fácil así que ya desde aquí pueden acceder a cualquier parte de la unidad de imagen así que mis amigos si les ha servido este video les ha sido de utilidad leen sus comentarios sus likes y suscríbase al canal y suscríbase al canal